ya hay que dar chicos aquí vamos con otro vídeo más en vivo estos son vídeos en vivo variados hablamos de temas de robótica de programación de tecnología otros en vivo simplemente cuando un juego como minecraft juegos retro etcétera así que sin más que decir vayamos por el vídeo hay un juego que me gusta bastante que es el párpulo los juegos es bueno blue wars pero me gusta mucho más este como más relajante lo que es el tantítimo de unidad vamos a ver ¿Qué es lo que se ha hecho? No se ha hecho lo que se ha hecho. buenas buenas qué tal qué tal cómo están pero qué bien complicado no lo repasar este no es más fácil bueno qué tal chicos que están comenten comenten si le han tapado la pantalla me ayudaría para que se conecte más gente bueno tiendo hace mucho esto mucho en vivo pero bueno quiero variar más algo diferente te preguntarán si el guante puede controlar se pueda más que me cuente reales después pero la batería no le dure mucho tiempo sin el mejor uso de esto y la batería de más de más de 20 mil miliamperios es casi como 30 mil imagínate y no le dura le ocurre que 20 minutos o 30 minutos no sé si cuando debería durar mínimo una hora pero las luces los automotores todo lo que tiene entonces eso hace que dure ahora red de denso en dos y en infertas por pacora no estoy en la ciudad red de denso si sé cuál es pero no me convence mucho mira si tuviera que decidir entre ese grande foto el grande botón que no me gusta mucho el juego rockstar no son con mucho mi estilo no me gusta mucho la tercera persona fallout fallout y así lo juego porque el fallout puede jugarlo en de igual al tercer y en primera persona yo voy a casi siempre en primera cuando tenemos batalla así con armas blancas como machete para eso si lo hubo de esa persona porque mejor pero yo tengo vuelve en primera persona con su única arma de fuego o cosas así yo tengo una piscina en realidad tengo tres cuatro en realidad que no sé como a uno le falta una tarjeta de vídeo para que sea full piscina y nada me falta eso y la fuente pero yo la estoy usando como nash que es la que tengo atrás y bueno esa esa es la que tiene el mejor procesador supuestamente pero no quiero usarla no quiero usarla para la gaming la que estoy usando es una sencillita ahora mismo un i5 de séptima y 6 ran y un disco de adaptado sólido de m2 a alta velocidad y no funciona pero bueno más que nada eso pues no sé si en el chat platea m creo que pues yo subí servido a yo lo subo a youtube pero no sé si se vea el chat sólo que no sé no creo no se si se ve ah si se ve si se ve pues yo lo borre déjame si lo agrego Eh, AdWords, AdWords, creo que es aquí No es una idea A ver AdWords Chat, chat, chat Chatbots Ahora si, vamos, vamos a eso, si Si, porque no me estas fijando en eso Si, voy a dejar, voy a guardar, voy a dejarlo asi Me comentan si pueden ver el chat, este que esta aca Este Me comentan si lo pueden ver Ya creo que le voy a quitar la musica porque esta como afectando para que me escuchen Trabajaba gente Que tal chicos que tal Si, entonces No me gustó mucho Red Dead Dead présente La verdad No me convence Yo pudiera ser amigo de Fallout 76 Ese me gusta mas, yo lo acabé de comprarse como un mejor No lo jugaba mucho Comenten chicos, comenten Comenten chicos, comenten chicos, comenten chicos, comenten chicos, comenten chicos, comenten que no lo has pasado. Entonces si no han gustado, no han gustado, no han gustado, porque consumen los huevos. consume más de electricidad y la electricidad en Panamá no es para nada barata se me da que acá con mi familia pagamos como casi 300 dólares en luz vengan no se pueden pero bueno hay que seguir adelante no puedo creerlo loco si antes lo pasé comenten chicos comenten una rosa una rosa que porquería bueno por suerte yo tengo gente que me patrocina proyectos y así puedo seguir con mis inventos si no que va no hubiera sacado nada en buen rato yo pienso hacer más videos como los que hice antes para variar pues o sea la edición como la hice pues porque no sé siento que el OneD ya está como muy saturado en el sentido de que ya lo he usado mucho pues está bien que le he hecho muchas versiones desde desde 2018 estas son versiones diferentes antes era con cartón ahora con impresión 3 imagínate antes era con cartón después pasó con plástico y cartón después plástico molde de plástico y después ya fue full full impresión 3 pero bueno el problema de los proyectos de robótica eso es que se da mucho dinero pues lo siento que se da mucho dinero y y es un problema porque al final o sea yo lo disfruto a mi me gusta pero el problema es que sea un frivinero esto es que pasamos esto este es bien difícil y yo lo disfruto o sea me gusta por eso es que lo hago porque me gusta si no me gustara no lo hiciera créeme yo lo disfruto perdón que si yo se me lo de guantes lo cosas de robótica prótesis robótica aplicaciones etc últimamente hay otras aplicaciones porque me cerraban la cuenta de desarrollos de goles pero voy a conseguir otra yo nada más espero que no me lo banen de nuevo porque bueno eso fue por un hindú que me asocié una persona que me asocié para hacer aplicaciones y el mal pase que por su cuenta subió unas aplicaciones que yo le dije que las pueda subir porque el mío paga cambio muy poca plata la verdad para lo que yo iba a hacer pero bueno nada más le tenía que hacer eso a mi cuenta y el tipo cerró la por culpa que me cerró la cuenta y ya no hay nada que pueda hacer que pueda hacer esta difícil este es uno de los más difíciles que jugar ya no padre santo ah no loco eso es de huevo loco es que como uno como que la aprieta de nuevo como para caer y se termina cayendo de verdad tiene que ver ahí esa tiene que no chucha ya sé que tengo que correr ahí vamos a ver me sale un proyecto de software o algo para ver si recuerdo algo de dinero yo pensaba como en ahorrarlo porque y el pv que haga con eso porque no tengo así como nada que quiera comprar sinceramente un raro pero tan difícil tan difícil de conseguir para aprieta bueno 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás loco! Me compré una capturadora para jugar en el Switch Pero no sé si la vendan en USB o en PCI Yo creo que si hay USB Si, si, la trae vivo ¿A jugar en el Switch? ¡Uuuh! Cuidado como me estaba dando sueño ¡No! 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 ¡Ay, a la vida! ¡Ah! ¡No me va! O sea, creo que no va a salir esta Y te ponen a ver un video Es como si estuvieras controlando un robot Pero de manera virtual Yo lo veo de esa manera Como si estuvieras controlando un robot No lo veo otra manera ция O sea, es una de las右手 Tu co depressed y dudas Cuando inglatería Empiezo de esta forma Pretterek entonces 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 lo que me cabre es estos mods que se congelan ahora nunca voy a decir que Competitive parco de ventra para eso nunca lo he jugado ya que está difícil tengo un poquito de delay no sé ah, es por la tela la tela hace que se ve que sea aquí está fácil hola bro soy Hugo que está aquí hola que tal si hasta ahora como que no se va a comentar mucha gente igual hasta ahora no se comentaba mucho y aquí que no joda es que es que es que el problema uno tiene que guauqui con la salud mental porque a mi pasaba eso como de niño de niño si como que lloraba y eso pero de veces me fue quitando es que como mantiene la mente ocupada si te 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 olvida de los problemas vamos a ver dije que tocas eh bueno está bien está bueno si uno no puede sobrepensar las cosas porque después que va super bien super bien hay que empezar más como en la primaria así como a veces no eran dando los compañeros que hacían bullying porque a veces en la mayoría era uno o dos pero ni tanto si no más bien los profesores los profesores de hace era como muy jodidos bueno en la primera escuela que estuve en la primaria si era como los compañeros los compañeros si jodían pues pero después como que la otra no eran tanto los compañeros sino más bien los profesores aunque no lo creo yo siento que es peor que tengas problemas con un profesor que con un estudiante porque el estudiante es igual es un mortal igual que tú me entiendes o sea ya si tú te pelas con él o algo pues ya quedas cool me entiendes que ya el mal te respeta o tú lo respetas a él no sé pero esto que es aquí pero el problema viene cuando cuando es un profesor cuando tienes problemas con los profesores porque pelear con un profesor es como es como me decía a mí en la escuela tú eres el huevo y el profesor es la pared por más que te trate de pelearte con el profesor te va a salir mal la vuelta porque te puede calificar mal y te caer en la materia entonces ese es el problema de pelearte con un profesor y yo tuve bronca con varios profesores al final los males te ponen menos que tan cabrías porque la tamana está curando un poco más el salario mínimo a uno que entraba a eso que entraba otra vaina pero no consigue el empleo las dos muchas vainas pero yo digo que tal vez si tú tienes 17, 18 años ahí se entiende más pero si tú te peleas con un pelito de 13 años por una bobería o tú le estás diciendo que vainas como que no va a tener futuro eso sí vale bestia yo siento que esa vaina vale buca bestia porque yo tuve un profesor que sí me decía eso como que yo no iba para ningún lado y que está mal con mi vida y me lo decía bueno, normalmente lo digo como una o dos veces pero igual esa vaina está mal eso está mal porque tú no le puedes decir eso a un pelado a un muchacho desde ahora no lo entiendo está bien esa vaina hay un medio salto chichar no entiendo este huevo loco caigo ahí pero imagínate caigo ahí pero no sé qué está pasando no, no voy a este mundo ¿cómo ve? el del pingüino te dice este pingüino te dice de ahí el pingüino te da el prití juién a mí no me mando el otro y bueno este es para hablar y jugar así para todos estos en vivo porque yo siento que en la mayoría de las estrellas que yo tuve hablando del tema que estábamos hablando delante era como como de la escuela frem por eso que yo me salí de la universidad porque yo sentía o sea no es porque no daba bola a mí era muy bien la universidad pero yo siento como que ya muy estresante los profesores si te topas con alguna huevado que te estás jodiendo o sea son esas vainas pues pero eso me cojo más tranquilo en mi casa o trabajo de algo sencillo ya no tengo que complicar la vida porque me espero que me estén jodiendo y que esté cobrando a que me estén jodiendo y esté cobrando un real y tenga que pagar matírcula no sé si es mi punto de vista cada quien piensa como quiera porque imagínate yo trabajo como programador en varias empresas como unas 34 empresas pero estaban quebrados porque o sea que el problema de startups es eso pues que si no hay si si el proyecto no llega a una financiación a largo plazo y no le meto un capital alto se hace rato y ya cada quien para su casa aunque bueno la primera empresa no era de eso era era un tío y ahí trabaja reparando computadoras y cosas así pero bueno ahora hay un tío que va a trabajo lo único que me está dando es comer tiktok un poquito pero no mucho y también te agradecido porque esto ha sido algo que yo comencé a finales a mediados del 2021 y ya yo tengo mi fruto a finales de 2023 y 2024 o sea casi después de tres años es que yo vi que esto me diera me diera algo de dinero porque antes no me da tiktok no me daba nada yo tenía que poner mi dinero de mi esfuerzo para poder hacer los proyectos de robótica ahora ahora lo último que he hecho pues ha sido patrocinado por pcbwe que es la empresa con la que estoy asociado porque si no imagínate y así así estamos yo te agradecido con ellos porque de verdad que si necesitas dinero necesitas dinero para avanzar hay meses que si me hago buena plata así que mil dos mil dólares o sea hay meses que si hago plata pero eso no es todos los meses yo así me puedo ir cuatro cinco seis siete meses que no cobro nada me entienden y el octavo mes cobre cuatro mil si tres mil dólares o sea es así como me pasa a mí oye el prototipo que existe que es o cuál es su función bueno el control a drones robots que fabricó también puede controlar robots que se controlen por linux o android lo puede hacer pero bueno principalmente yo controlo los míos porque me voy a fabricar el mío siempre lo he dicho por eso aquí tampoco he comprado ningún drone ni nada porque siento como que es poco profesional usar un drone usar un drone que que fabricado no me entienden si fabricé uno está cool pero si compro uno ya armado cuál es la gracia de eso cuál es la qué es lo cool de eso o sea no tiene nada cool al menos que lo otro que quería hacer era ahorrar costo y era comprarme cuatro drones para controlar con al mismo tiempo eso es lo que quería hacer voy a prender la lampada voy a prender la lampada y a la mejor puesta que yo te veo donde me pagan me pagan casi 1500 dólares mensuales eso aquí para más es buena plata no es mucho pero es buena plata o sea puedes adquirir un apartamento eh paga un carro a letra y te queda para ti pago un poco gana agarrar casi 1300 pero eso fue nada más seis meses si yo hubiera tenido ese salario a hoy de día tuviera con inventos mejores hubiera de fabricar mejores inventos mi dura comprar mejor reservo todo todo voy a hacer todo mejor pero bueno cogelo cristofer pérez saludos Gracias. 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 Ya termine Ah no, también faltaba el ruido de ello No, ya termine Este es que es del dulce Este me gusta Me gusta Que esta yo Bien . Ok, Hay gente que dice que la salud mental es una palacia, yo no pienso así sinceramente, pero como te explica que un man como Avicii o un man como Chester de Le Guin Park se termine matando a pesar de tener todo el dinero, tienen todo, tienen fama, tienen dinero y se terminan suicidando, entonces no sé, son cosas que uno se queda pensando. Yo no tengo mucho, pero yo soy feliz con lo que tengo porque me lo gané honradamente, no le doy plata a nadie, al banco no le doy ningún dólar y tengo un préstamo de nada y quiero mantenerme así, por eso de plata es lo peor que tu puedes hacer. Bueno nada más le doy a mi abuelo pero muy poco. Gracias. 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 pero por qué no me tiene que decirse poco de vaina si no quiero que si no quiere que yo le diga nada pues no me diga que no me diga nada pues así de simple la gata venus quién será la gata venus un man seguro a mí como me da risa lo mal que se hacen pasar por internet a mí me pasó una vez bien una vaina bien fea y que en badoo que una idea yo me sento con la guía y la guía al final y que no que yo soy hombre que locura y que trabajo por un mes pero bueno y por ahí anda anda chai que eso es el grupo me metieron un grupo que que suena jodera que quedó el bono dice más web que me meten su grupo de whatsapp lo que se nota que un cabrón ha comido sea rato lo que tengo está como cabrón hace rato yo no sé si está envidiando o qué es que tú sabes cuál es el problema que el mango vive y que manda tres palos y que manda cinco palos y me metes al grupo y yo le dije papá pero como tú me vas a cobrar esa vaina y él me diqué tres pues de eso no me quiso meter más nunca y ahora que lo bloqueé no quiere saber nada de mí yo no lo bloqueé porque estaba cabreo con el nina sino que el tipo se comenzaba a a pues escribe pertinencia de vaina a cada rato yo puedo tener que yo me voy a comprar un nintendo y me diga que tú vas limpio porque te lo vas a comprar yo pues si me lo quiero comprar loco la guantú qué guantú es esa la guantú de verdad no tengo que saber si hay que ha metido aquí guantú di algo pues qué va a decir la gente también no quiere agarrar de huevo ese grupo me quiere agarrar de huevo porque no voy a decir nombre y yo me fui cabreando bomba fui para adelante este me gusta más que que los retros porque el retros me gusta me gusta el juego retros pero siento que con este puedo como concentrarme más a la hora de hablar es algo repetitivo me da nada más tengo que ver donde quiero saltar y salto ahora el escándalo el escándalo habla está callado yo no sé si es tú que está conectado o qué para algún man que sale conectado yo no sé si la gente que es mala o la gente le gusta reírse de cueca eso es lo que yo no sé yo sé que hay gente que es mala eso sí lo narco o sea digamos un lópez y así cualquiera la gente le gusta como reírse de huevasona es de barceló barceló tiene que tener nervios de acero para aguantarse poco de barceló se van a detener nervios de acero yo no montaría tanta vaina una vez estaba en un mall en un centro comercial se llama Multiplaza aquí en Panamá yo tenía como 16, 17 años creo o menos creo que estaba en la escuela en la primaria estaba Fren y se me acercan dos yales y que chau, esa vaina fue una cueca huevado a mí esa vaina es una una estupidez una imbecilidad por así decirlo se me acercan dos yales y la yale comenzaba ay papi comenzaba a sobarme por todo el cuerpo y agarrarme o sea como si nunca hubiera visto un hombre en su vida Fren y comenzaba a sobarme y agarrarme por todo el lado y yo me cabré y fui para adelante porque yo no sé si me quiere robar algo o qué o era gana de joder y yo fui para adelante a mí me dio receso al final después de que una yale que no que estaban yo conocí una yale que hacían esa vaina también pero no no era la misma que uno que yo sepa tú te imaginas que tú le hagas eso a un man y empieza a la parica a la novia eso yo me cagaría de la risa yo me cagaría de la risa como si pasa ese nivel y ahora me está haciendo con una yale que parecía para mí me sabía bonita pero había maneras que me decían que parecía hombre y de allá era el chuchera salíamos vaina y un día yo le dije que bueno es que tú me gustas la verdad tú me gustas y yo quiero que demos el siguiente paso y leí a él y le dije santa cachucha que no sé qué y yo chuch la yale como que se traumó ese día pero eso no me quiso volver a escribir pero tú estás como a hueva si tú ves que el man está saliendo contigo y vaina y te ve como que como que está enamorada de ti y vaina tú le vas a decir que no ¿para qué lo quieres para mí o nada más? esa es mi pregunta ¿para qué tú quieres el mapa, amigo? eso es lo que yo no entiendo chai, pero nada me ha aplicado como dos o tres y ya le me ha aplicado esa vaina y que para amigo nada más yo no quiero ni un amigo ya tengo mis frenes pero no quiero más frenes el que soy amiga, mujer y hombre eso y luego como raro tú sabes digo puede ser que sí ¿no? pero hay manes hay manes que se aguantan las ganas eso sí me va a ser una estupidez y salen con la yale y la yale está haciendo con otros manes y el man está ahí como oh para mí es una estupidez friend tú te la yale o si le tienes los perros y si le tienes y no vas para adelante ya yo soy así directo friend yo no espero y que él 10 2, 3, 5, 10 años para para decir algún día y que hay no que sí para el cuero compa para mí eso como ser simple o sea para mí el simple es como un man yo sé que significa simple para mí ser un simple es un man así que está en el friendzone en la zona del amigo y no sale de ahí no sale de ahí yo he tenido novia yo he tenido novia yo he tenido dos novias las dos fue en el mismo año no en el mismo momento obviamente pero sí en el mismo año comienzo de año hasta el final del año y después no volví a tener novia más nunca no es porque no quiera bueno siempre te es porque no quiero pues siento que eso me consume más tiempo pero es que no conocí a nadie que le guste lo que a mí me gusta me entiende no tanto la robótica o sea puede ser como esto como man que las cosas así conocí a una y me está hablando con ella y vaina pero no sé me dijo hablar con un día y ya yo no no voy a presionar a la persona por eso pero bueno yo siento que tener novia sin plata es como es como un problema la idea que usted está muy enamorada de ti ya sea por el físico o no sé el intelecto no sé pero si si no tienes plata o sea no la puedes llevar yo sé que eso se ve como un poquito jodido pero ya no la puedes llevar al cine no puedes salir con ella nada más que ir al parque cosas así esa es la cuestión y yo ahora mismo no tenía ganado plata inclusive hasta cuando ganaba plata no tenía ganado vida porque estaba enfocado en otra cosa en bajar de peso ahorrar todo eso pero bueno como ya mencioné la empresa quebró eso me afectó los planes uy yo el torno no casi pasó un castigo para hacerte sufrir no se van a quedar así y yo tengo suerte bien para nada más porque a mí antes me gustaba mucho la rubia y así pero ya con el tiempo no sé por qué me cambió el gusto o sea me cambió el gusto de las mujeres no sé a mí me gustaban como pelirroja todavía me gustaban pelirroja pero no tanto o sea y además aquí para mí una pelirroja es como un unicornio eso no existe entonces yo voy a comenzar a gustar las alemas como como son las panameñas pues yo soy panameño pues pero no parezco pero si me gustaban me comenzaban a gustar más como las panameñas y ya pues estoy con ese problema no tengo pues que yo soy bien siguiente así en lo justo yo no soy así que está en el siguiente así no soy el siguiente la verdad mis gustos son básicos eso sí me gusta que tiene cabello liso no me gusta el cabello enrulado no me gusta no me gusta afro no me gusta nada eso me gusta el cabello liso eso sí corto o largo no hay problema con eso pero me gusta el cabello liso ahí me están hablando con una muchacha que o sea bonita bonita pero se fue o sea se fue a otra provincia entonces ya se acabó eso se acabó porque miren la IAL se fue a otra provincia y ya pues se jodió yo pude hacer el esfuerzo no la visite una vez cada semana una vez por semana o una vez por mes pero yo no sé si el papá la había regañado ¿me entiendes? la IAL tiene como 19, 18 años entonces ya es eso ¿me entiendes? ya tengo rato que no le hablo y ya tampoco me quiere hablar tampoco así que eso ya tengo como una semana o dos que no hablamos y lo mejor es dejarlo así pues lo mejor es dejarlo así porque y ahora sí el vino con un boca barato quiero hacer eso quiero no lo mejor no lo mejor no lo mejor no lo mejor depilaciones Michelle, ¿qué tal Michelle? Sí, entonces últimamente no he tenido novia salió como era muchacha y todo pero no no quedaba nada en ninguna ¿me entiendes? Incluso hasta una salí con una y me dijo que tenía novio y me lo dio justamente a la cita, no me dijo antes o sea, no sé cuáles eran las intenciones, sinceramente ya después como que la idea como que entendió que que Sonia por ningún lado porque tenía novio y bueno ¿ustedes ven que yo hablo de Wante y nada más eso? pero yo tengo bastantes temas que puedo hablar en los en vivo en los vídeos seguiré hablando de Wante y eso así porque eso fue lo que me dio la fama pero igual no se iría mejorando yo era otra versión y otras vainas quiero hacer un casco que controle con la mente ya creo que sé cómo hacerlo que mueve el mouse el primero que me dio 5 inputs y el casco que voy a hacer nada más creo que puede funcionar con 2 creo que se puede hacer algo ahí pues yo puedo hacer ya yo puedo hacer 5 inputs pero con 2 botones ¿en qué sentido? que un botón es ta 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 o sea, el botón está cuando aprieta el botón mueve prende un LED apaga prende el otro apaga prende el otro apaga prende el otro apaga y así entonces cuando ya está en el LED seleccionado con el segundo botón yo aprieto o sea, yo aprieto ta y hace la función eso es lo que yo puedo hacer nada más que tuviera que decirle a HPT cómo lo puedo hacer porque eso está complicado decirlo entonces ya con 2 inputs yo lo puedo hacer que uno sería como aquí en la frente y otro sería aquí como acá como por la mandíbula al final diría que más como muscular pues no es tanto no es tanto cerebral así como así hago eso va a ser algo diferente y el casco ya lo tengo eso lo puedo enseñar en 3D eso es fácil de hacer pero lo quiero hacer eso bueno con un piezo eléctrico porque parece que eso puede leer las señales musculares ya regresamos regresamos vamos a ver vamos a entrar a ver nunca trató serio no es así yo no se Gross ay 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy de comprar videojuegos, pero no compro cosas dentro de videojuegos Que yo sepa, nunca compro nada dentro de videojuegos Que yo recuerdo Nunca Y me voy a pagar 20 dólares por una skin Si fuera de 3 dólares 20 dólares por una skin Eso es como demasiada plata Para algo que Que después de un par de años no lo voy a usar Me entienden Suponiendo que la gente ¿Qué dicen? Tengo un mapa Ay, perdón Estaba explorando Bueno, antes se va a dar Del otro mundo No, antes se va a dar No, antes se va a dar No, antes se va a dar Gracias. ¿Y qué se hace? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, que este no va para grande. Gracias. No, que este no va para grande. Gracias. No, que este no va para grande. Gracias. No va para grande. Gracias. No va para grande. Gracias. 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 No va para grande.